Primero quiero darle la más cordial bienvenida a tan destacada funcionaria del Departamento de Energía, felicitarla por una intervención tan ideológicamente comprometida, con una visión muy equilibrada socialmente de la política energética en cuanto a sus alcances y su proyección social y su compromiso con abatir los estándares negativos en cuanto a la contaminación que genera la política energética equivocada en la explotación de los hidrocarburos y cómo afecta a las comunidades con mayor marginación en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. No me voy a extender en un análisis diagnóstico en lo que sucede en México y en otras regiones del mundo, tanto con las poblaciones originarias indígenas o con las poblaciones afroamericanas. Yo fui embajadora de México en Brasil y fui embajadora de México en Cuba. Tengo cierta fascinación por las culturas con raíces africanas que existen en nuestro continente y cierto conocimiento y he tenido alguna participación en las políticas públicas para las comunidades indígenas de nuestro país. Pero sí quisiera hacer algunos planteamientos concretos sobre la posibilidad de que en las estrategias de cooperación de Estados Unidos con México y particularmente con universidades mexicanas y con institutos tecnológicos mexicanos, el Departamento de Energía de Estados Unidos pudiera apoyarnos para hacer prototipos de aprovechamiento de energía solar a bajo costo, particularmente para comunidades indígenas que se encuentran muy alejadas de los grandes centros de población, en las zonas serranas y tienen enorme acceso a la energía solar, pero los paneles solares resultan muy costosos para esas comunidades. Entonces, me parece que si pudiéramos disponer de algunos recursos con determinadas universidades y tecnológicos para desarrollar prototipos tecnológicos de paneles solares que fuesen accesibles a comunidades de bajos recursos, estaríamos siendo muy útiles y aprovechando estas posibilidades dentro de una estrategia, una nueva línea de cooperación entre Estados Unidos y México, que hasta ahora no está contemplada y que podríamos movilizar los senadores a través de las universidades y los tecnológicos. También sería para nosotros muy interesante saber si existen buenas prácticas y tecnologías pertinentes para el saneamiento de las aguas, las aguas de los ríos. Nosotros tenemos graves problemas de polución de ríos muy importantes en nuestro país, de ríos que surcan zonas que son precisamente de comunidades indígenas y que han padecido la polución por explotaciones, por aprovechamientos de hidrocarburos. Sea bienvenida, qué bueno que hay ese compromiso de la administración del presidente Biden. Personalmente tengo una enorme simpatía por la plataforma demócrata y deseo por el bien de Estados Unidos y por el bien del mundo que les vaya bien. Gracias.